Hasta el último día de mi vida voy a pelear por el obrero, por la precarización laboral, mayormente aquí en Tucumán, y de este accidente lo hago cargo al Estado, porque el Estado tiene la culpa de todo esto, porque el gobernador que tenemos, él es el que permite todo esto, la impunidad aquí en Tucumán, que no se hace justicia, todo guardadito, todo guardadito, ¿por qué? Porque si hay plata, no hay justicia para el pobre, el pobre no tiene justicia. Bueno, y sufren de accidentes el 2 de noviembre del 2013, estos chicos trabajan 24 horas, yo creo que el animal trabaja así. Están dentro de las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana, digamos, del otro día ha sido el accidente. Estos 4 chicos mueren por la precariedad que estaban trabajando, porque el horno Cofiloto cede la tapa, porque ha sido sobrecargado. ¿Por qué no le daban un traje de protección en un día de fundición? ¿Por qué ese horno no tenía la pollera de contención? ¿Por qué el techo de arriba de ese galpón donde trabajaba estaba todo agujereado y caía el agua? Y esa agua iba abajo del horno, todo eso ha tenido que ver con el accidente. ¿Por qué no paraba la fundida? Ahí está el centro Prado que es de higiene y seguridad. Él se ha enterado del accidente a las 10 de la mañana del otro día y recién se ha hecho presente. ¿Quién no tenía que estar presente ahí? ¿Quién dirigía la fundida? El mismo obrero. El mismo obrero. No había una persona responsable. Nadie, nadie. ¿Cuántos fueron los heridos? Y fueron seis. Cuatro son los que han muerto, uno de ellos, mi hijo, que se ha salvado, uno de mis hermanos y un compañero. Y las víctimas, bueno, era Walter Gómez, mi hijo, Marcelo Núñez, que ha muerto en Buenos Aires, José Juárez y el otro Juan Rodríguez. Son los cuatro que han muerto. Yo lo que busco es justicia. Hasta el último día de mi vida voy a pelear por el obrero, por la precarización laboral, mayormente aquí en Tucumán. Y de este accidente lo hago cargo al Estado, porque el Estado tiene la culpa de todo esto. Porque el gobernador que tenemos, él es el que permite todo esto, la impunidad aquí en Tucumán, que no se hace justicia. Todo guardadito, todo guardadito. ¿Por qué? Porque si hay plata, no hay justicia para el pobre. El pobre no tiene justicia. El pobre sabe qué es lo que somos para patronar los cabecitas negras. Pero a este, a esta patronal yo le voy a demostrar que no somos cabecitas negras. Que somos gente, que tenemos sentimientos. Que si van a trabajar por necesidad. Y de eso, de eso se basan ellos. De la necesidad del obrero. ¿Por qué el gobierno permite que las empresas trabajen así? Normalmente cuando era metalúrgica del norte, ahora se llama Proyecto Metalúrgico. ¿Y por qué se llama Proyecto Metalúrgico? Cambian de firma para evadir todos los impuestos que debían. Por todo lo que debían. ¿Hay nombres así de responsables? Y ahí está el señor Welch. Rodolfo Welch, que es el socio mayoritario. Está Luis Paz. Que Luis Paz es el que se encarga de hacer calla a todo el mundo. ¿Y ahora van a hacer un acto el 17? El 17 vamos a hacer una protesta, una manifestación en la fuerza de la empresa. Con los vecinos, familiares, compañeros de trabajo y la comisión de la víctima de disminuidad. A ver si se logra algo, un poco de justicia. Para el que tiene plata hay justicia. Para el pobre no hay justicia. Para el obrero no hay justicia. El obrero no tiene derecho ni a chillar. Porque si se queja fuera del taller no hay más trabajo. ¡Gracias!